Extensión de la línea 4 del metro de la Ciudad de México Un proyecto en espera desde el 2015 La extensión de la línea 4 del metro de la Ciudad de México Es un proyecto que se anunció desde el año 2014 Y el cual se tenía contemplado iniciar en el año 2015 Para finalmente poner en operación a finales del año 2017 Sin embargo, a junio del año 2018 Aún no se inicia esta magna obra La cual beneficiaría a millones de usuarios de la Ciudad de México Y del Estado de México Entre los cuales yo me incluyo Incrementar la extensión del sistema de transporte colectivo metro Fue lo que prometió en el año 2014 El presidente Enrique Peña Nieto Durante su segundo informe de gobierno A cuatro años de ese informe Y a unos meses de que el actual presidente deje su cargo Ningún proyecto se ha completado O ni siquiera se han iniciado En el año 2015 La Secretaría de Comunicaciones y Transportes Presentó a la Unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda El proyecto de ampliación de la línea 4 del metro La cual correrá de Martín Carrera a Tepexpan En el Estado de México La obra requiere una inversión estimada De 27.812.161.469 pesos Y permitirá la integración de los municipios de Ecatepec A Colman y de Soyuca Con la delegación Gustavo Amadero Mediante una línea urbana de transporte masivo de pasajeros La longitud de extensión de este proyecto Será de 24.52 kilómetros Mismos de los cuales 1.22 discurren a nivel Y 23.3 kilómetros en viaducto El corredor Martín Carrera a Tepexpan Contará con 19 estaciones intermedias Todas ellas elevadas Y una terminal en Tepexpan Esta última superficial Intentativamente Los nombres de las 19 nuevas estaciones Serán los siguientes Vasco de Quiroga Milla Hermosa Altavilla Las Vegas Jalostoc El Cardonal Miguel Hidalgo Santa Clara Pino Suárez Turpetlac Olímpica Jajalpa Las Américas Hospital General Palomas Viento Nuevo Jardines de Morelos Lázaro Cárdenas Real del Valle Anahuac Y Tepexpan Se estima Que la flota inicial en operación Será de 32 trenes de 9 vagones cada uno Con una capacidad aproximada De 1.530 pasajeros Por tren Con esta nueva extensión de la línea 4 del metro Se proporcionará servicio de transporte En su apertura A 239.248 personas en días hábiles Un estudio realizado Durante la planeación de este proyecto Identificó que la zona de influencia De la ampliación de la línea 4 del metro Registra un alto congestionamiento En el tránsito vehicular Toda vez que en los municipios involucrados Los automóviles registrados pasaron de 75 a 206 por cada mil habitantes Entre los años 1995 y 2010 Con la aprobación de recursos La Secretaría de Comunicaciones y Transportes Calendarizó el proyecto Y procederá a licitar entre empresas privadas La construcción de la obra en el año 2018 El cual ya está en curso En el mejor de los casos La obra requerirá de 3 años para el inicio Y conclusión De su construcción El proyecto de la ampliación de la línea 4 Está aprobado Y lo puedes ver tú mismo en la página oficial De proyectosmexico.gob.mx Esperemos que el gobierno Inicie en breve esta importante obra La cual sin duda Será benéfica Para los miles de ciudadanos Que a diario Nos movilizamos En esta gran ciudad Esperemos que este proyecto Pronto sea una realidad Y que no se quede solo Como uno más de tantos proyectos En el olvido Si el video te gustó Por favor Dame un like Compártelo Y suscríbete a mi canal Una vez más Muchas gracias por tu tiempo Y por tu atención Soy Moisés Negrete Hasta pronto Y suscríbete a mi canal Y suscríbete a mi canal